verano. El pueblo cubano no necesita un verano más, un verano menos. El pueblo cubano necesita libertad, señores. ¿Qué hacen los jóvenes cubanos dejándose embrutecer, entretener con el Tiger Embaradero, caballero? ¿Qué hace toda esta manada de gente descerebrada allí cuando se están muriendo de hambre, cuando el pueblo cubano se está muriendo de hambre, cuando ellos mismos están allí por el dinero que le mandan desde aquí, por lo que se roban, por el cambalanche, por vender a sobreprecios las cosas que son necesarias para vivir para otras personas que no pueden ir allí? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien entiende qué carajo está pasando con el cerebro de la nación cubana? ¿Qué están haciendo? ¿Hasta dónde va a llegar la imbecilidad? ¿Hasta dónde va a llegar el asco por la vida? ¿Hasta dónde va a llegar el a mí no me importa? Usted ve que vienen para acá todos y cada uno de los pseudo influencers cubanos. La Dinestyle en España promocionando el maquillaje, la cajita que me llegó, las páginas de cómo le manda a la madre pedigüeña esa, una olla arrocera, una cajita de pollo, una vieja también que está ahí viviendo de la hija. Ay, no puede ser que Titi me mandó una caja de bolita, mientras está muriéndose esa mujer en la ciénaga de Zapata. Y los influencers cubanos, para lo único que sirven es para promocionar las páginas de alimentos que no llegan al pueblo, ni alimentan al pueblo. Bueno, para eso o para salir huyendo, como esta Jasbel, que acaba de llegar a Estados Unidos, que ahí usted la ve en la oficina de Children and Family solicitando ayuda. Si usted hace su turnín, en el escudo que está en la puerta, usted se dará cuenta que es la oficina de ayudas, ¿verdad? Y como esta muchacha está pidiendo ayuda recién llegada, aplicando para nada, cuando esta mujer está haciendo promociones en Instagram, cuando esta mujer acaba de llegar y está haciendo promociones de todas estas páginas mierderas, demanda, demanda dinero en 24 horas, te llega, le llega, le llega a La Habana, le llega aquí, le llega allá. Si usted está haciendo promociones, usted está cobrando por estas promociones, usted no tiene que recibir ayuda ninguna. ¿Por qué tenemos que mantener nosotros a toda esta manga de descarado que está llegando? Esta es la hija de Jaila, amiga de Dimasola, de Alexander Abreu, hace promociones para la Cuba Libre, para la Habana Club, mira aquí, mira, mira aquí la muchachita. Ahora, ¿usted la vio a esta niña desde Cuba denunciar la miseria, el atropello, la muerte, el hambre que está pasando el pueblo cubano? No, no, mira, con toda la claque, con todos los descerebrados, mira el chef, el chef antilibertad, el chef que se fajó con la madrigal, que le dijo muerta de hambre, estúpida. Mírala ahí. Esas son las gentes que están viniendo para acá y nosotros lo estamos manteniendo con nuestros impuestos. Entonces yo pregunto, ¿no hay influencer dentro de Cuba que haga como la tipa ucraniana que fue a la gala de los MES? Que se vistió con un vestido y se hizo un vestido con los colores de la bandera ucraniana y en la escalera de los MES se metió la mano, se sacó dos bolas de sangre falsa y se bañó en sangre allí en la escalera de los MES para denunciar una influencer ucraniana para denunciar el atropello que está viviendo su pueblo bajo las bombas rusas, coño. Felicidades, esto es un influencer. Ah no, esto fue en Cannes, en el festival de Cannes, en el festival de cine. Esto es un influencer, ¿usted ha visto algún muchachito de esto? Anita Consuín, el otro, el Sáceta, el Carnota, el imitador mío. ¿Usted ha visto a alguien de esta gente? La amargó esta, ¿cómo se llama? Yasbel, esta que llegó ahora. ¿Usted ha visto a alguien de esta gente denunciar desde Cuba lo que están viviendo? Vergüenza dan. No, porque yo no me meto en política, porque mi contenido no es la política, señora. Usted no tiene contenido, eso es lo que pasa. Que usted no tiene contenido porque usted es una cobarde, porque usted es una mediocre. Porque usted prefiere promocionar marcas de lujo, paladares, casas de renta, botellas de ron, artistas comunistas. Ustedes prefieren promocionar todo que denunciar la realidad de los cubanos. Mira aquí en esta publicación, Jaila le dice, qué lindo ese vestido que se llama. Claro, yo soy el que divide los cubanos. Yo soy el malo. Yo soy el que no merece la pena vivir. Yo soy, yo soy, pero yo soy el que más audiencia tiene. Y se joden conmigo. Mira aquí, están las pruebas. Coño, con un pueblo que está viviendo como está viviendo. Una miseria que a ellos no les ha tocado, porque tienen la suerte de estar conectados, enchufados. Coño, pero vienen para acá y hay que mantener además a esta gente descarada. Que no ha sido capaz, porque a mí me parece fantástico, poder mantener con nuestro dinero a Mara Ruiz Urquiola. Que lo necesita y es una mujer valiente y es una mujer que se ha enfrentado a la dictadura. Estoy de acuerdo en tener lo que hacer. En darle asilo a Anameli Ramos. Estoy de acuerdo. Son gente valiente que se ha enfrentado. Pero tener que mantener a la hijada de Jaila. Tener que hacer esto. Pagar con nuestro dinero la fustan para que esta criatura haga promociones en Instagram y además viva del dinero del Estado aquí. Sin haber abierto la boca en Cuba. Sin haber denunciado ni uno de los atropellos, ni uno solo de los atropellos que vive la gente. ¿En qué se va a convertir esto? ¿Hasta dónde va a llegar esto, caballero? ¿Hasta dónde va a llegar el nivel de descaro de toda esta porquería humana? ¿Alguien sabe? Díganme. Mira el maratonista venezolano que ganó, creo que fue en Perú, ganó la maratón. Y cuando subió, es un deportista, es un muchacho que ganó un maratón y cuando subió a recoger el premio, abrió la bandera venezolana que dice fuera Maduro. No, yo no puedo hacer eso porque yo, mi contenido no es ese. No, 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 no. Usted no hace eso porque a usted no le importa la suerte de los que quedaron detrás. Porque si a usted le importara mínimamente la suerte de la gente que quedó detrás, usted alza la voz por esa gente. Ah, no, pero si no hablaste en Cuba, no puedes hablar fuera porque es allí donde hay que hablar. Esa es la psicología del que no quiere hablar ni dentro ni fuera. Esa es la psicología del que prefiere callar y pagar el Internacional de Varadero e irse allí a abrir el verano. Esa es la psicología del pan con bistec. De todos estos muchachitos pseudo influencers que han aparecido en los últimos dos años y que desde aquí están viviendo únicamente de promocionar las agencias de viajes a Cuba. Igual le va como el fondillo, le va como el orto, como dirían los argentinos. Bueno, somos mucho más fuertes los influencers que nacimos aquí como influencers, no de los que vinimos de Cuba siendo ya influencers. Nosotros seguimos manteniendo el poder, digámoslo de esta manera. Pero de que tienen una intención muy marcada, muy marcada de no denunciar lo que viven los cubanos en la isla, eso está claro. Tú lo veas todo. Qué bien la voy a pasar. Estoy yendo para Cuba, regresando a Cuba. Lo máximo. Regresar a Cuba es lo máximo. Incluso el Martito Duraco, la página esta falsa, el muñecón de carnaval. Promocionando toda la tarima, toda la mierda esa de el varadero, el inicio del verano, el que se quedó borracho, el que no llegó, el que se cayó, el que se durmió, el que... Todo, 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 porque es despertar la intención de volver. ¡Ay, por qué no vamos! ¡Ay, dale, vamos! ¡Vamos este fin de semana! ¡Dale, vamos para allá! ¡Ay, qué rico! Eso es lo que quieren. Y, por supuesto, el Tiger...